Los certificados ya se dieron a las personas con discapacidad. Lo que se va a hacer hoy día, a las 3 de la tarde, en el Exine, acá en la provincia de Escope, es la entrega de carné, de carné de Conadis, y su resolución de las personas que van a obtener este carné. Eso indica que estas personas ya están inscritas allá en Conadis, en el Consejo Nacional de Atención de las Personas con Discapacidad. ¿Cuántos de estos carnés se van a dar? La primera campaña que he podido yo realizar, hay un total de 42 personas a quienes se les va a entregar. Y en la segunda campaña he obtenido 21 personas más. Pero en este día va a ser la entrega de 42 personas. ¿Qué es lo que estas personas han hecho durante todo su trámite para que les pueda dar este carné? Primeramente han tenido que sacar una constancia o certificado de discapacidad de los puestos donde ellos tienen seguro, en el caso del MinSA o en el caso de salud. Y previo a esto, el médico certificador, que es el doctor Enrique Baras Cortés, él es el encargado de dar este certificado de discapacidad. Para previo a estos documentos, obteniéndose una solicitud por parte de las personas con discapacidad y una foto, se ha tenido que llevar directamente a Lima a Conadis para poder inscribirlas ahí. ¿Para qué les sirve, digamos, todo este carné de Conadis? ¿Qué les conlleva para ello? Tienen beneficios. Por decir, las personas con discapacidad severa o moderada, inclusive las leves, tienen acceso, por decir, a eventos culturales o deportivos gratis o con un descuento, dependiendo de la entidad, si es pública o es privada, de un 10% o un 25%. Ahora, las que son de graves, ha salido una ley donde se les facilita también el pase libre a los lugares que ellos quieren viajar, tanto urbano como interurbano. Ahora, los médicos que dan todos estos carnets, digamos, tienen que tener algunas otras charlas, aparte de estudios distintos, capacitaciones para que puedan otorgar. Sí, son capacitaciones especiales que se les dan a los médicos certificadores. No todos los médicos hacen este trabajo, son médicos que han sido seleccionados y han sido capacitados para que realicen esta labor. ¿En lo que es Tobasco, pedíamos cuántos de estos médicos? Aquí hay uno nomás, es el médico Enrique Baras Cortés. Él es llamado a asistir a las reuniones que quieran la somapédica de la provincia. ¿Hoy día también, ¿quiénes van a estar presentes en este carné de Conadis? El alcalde va a estar presente, las personas a quienes se les ha llamado, a los que van a ser los beneficiarios de esos carnets. ¿Por qué es, digamos, importante que todos saquen este carné de todas estas personas? Sí, es muy importante porque, mira, yo pongo una similitud con el DNI. Por decir, si un ciudadano no tiene carné de DNI, ante el Estado esa persona no existe o no puede hacer ningún trámite. Ante el Estado también, la persona con discapacidad, si no tiene ese carné, es como si fuera una persona normal, una persona sana, y los beneficios que acreditan para esas personas no les facilitan porque no van, por el hecho de no contar el carné. Por eso yo invoco mi trabajo, que durante esos tiempos que yo he estado acá, ha sido visitar casa por casa y por lo menos localizar a aquellas personas que por uno u otro motivo se han acercado a la oficina del mapeo. Y gracias a Dios que sí he tenido resultados. Y, como te dije, la primera campaña ha hecho 42, la segunda 21, y todavía hay más personas a quien yo debo captar y poder ayudar de esta manera. Esa es mi primera prioridad, sacarlas primero su carné de Conadis y poder con esto ya facilizar otro tipo de beneficios para ellos. Ahora, para este año, digamos, ¿cuál es su meta dentro de eso? ¿Alcanzar lo máximo, digamos, para Carreconadis? ¿O, digamos, tiene algún otro plan, proyecto planteado? Sí, aparte de esto, bueno, yo continúo con el padronamiento y poder seguir con las campañas también para obtener sus carnés. Y estamos trabajando, o vamos a tener una reunión con una ONG que va a tener trabajo con familias y personas con discapacidad. Se van a trabajar juntos de la mano. Y estamos a la espera de esto y poder conversar con nuestro alcalde y ver si será por hecho ese convenio con la ONG.